Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 6 de noviembre, celebramos la memoria de San Leonardo. Ese santo ha sido uno de los mejores predicadores que ha tenido Italia. Y logró popularizar por todo el país el rezo del santo Viacrucis. Nació en Puerto Mauricio, Italia, en el año 1676. Estudió con los jesuitas en Roma y a los 21 años logró entrar en la comunidad de los franciscanos. Decía que hay que hacer penitencia para que el cuerpo no esclavice el alma y que es necesario dedicar buenos tiempos al silencio para tener oportunidad de que Dios nos hable y de que logremos escuchar sus mensajes. Las personas acudían en tal cantidad a escuchar sus sermones que con frecuencia tenía que predicar en las plazas porque los oyentes no cabían en los templos. Las conversiones eran numerosas y admirables. San Leonardo estimaba muchísimo el rezo del santo Viacrucis. A él se le debe que esta devoción se volviera tan popular y tan estimada entre las gentes devotas. Como penitencia y la confesión ponía casi siempre a rezar en Viacrucis y en sus sermones no se cansaba de recomendar esta práctica piadosa. En todas las parroquias donde predicaba, dejaba instaladas solemnemente las 14 estaciones del Viacrucis. Ya muy anciano y muy desgastado de tanto trabajar y hacer penitencia y después de haber pasado 43 años recorriendo todo el país predicando misiones, cae en cama y muere en el año 1751. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que a ejemplo de San Leonardo tengamos la valentía de predicar su palabra a tiempo y a destiempo. Soy el padre Franklin Camacho y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos